The Zack es una película dramática que cuenta la historia de un hombre llamado Mackenzie Phillips, quien se encuentra en un profundo estado de tristeza y culpa después de la trágica muerte de su hija. Sin embargo, su vida cambia cuando recibe una misteriosa invitación para visitar una cabaña en el bosque donde su hija fue asesinada. En la cabaña, Mackenzie se encuentra con tres extraños. A través de conversaciones profundas y emotivas, estos seres divinos ayudan a Mackenzie a entender el significado de la vida, el amor y el perdón, y cómo superar su dolor y sufrimiento. La película está llena de escenas emotivas y reflexivas que mantienen al espectador enganchado desde el principio hasta el final. La actuación de Sam Werdington como Mackenzie Phillips es sobresaliente, y las representaciones de la Santísima Trinidad son profundamente conmovedoras y espirituales. En resumen, The Zack es una película conmovedora y espiritual que explora temas profundos como la pérdida, el dolor, el amor y la fe. Es una película que definitivamente te hará reflexionar sobre la vida y las relaciones que tenemos con los demás y con Dios.